Si se me ocurre decirte que te amo, que no hay nadie más que tú y como tú Me llenas el alma de alegría y fantasía, a tu lado no hay problema si lo haces tú Brillas como el sol de la mañana, siento tu esperanza y tu confort Mi vida está completa de sonrisas, mis problemas los alivias tú Esto es un amor bien singular, esto es tuyo y mío y nada más Ese sol que se marcha cada noche, esa luna que aparece cuando él se va Ahora que ya puedo te lo digo, puedo hacerlo con la seguridad De que en mí nació algo sincero y que sé que me durará Ahora mismo el sol está brillando, esa luna se esconde en su brillar Y el amor en mí está brotando, solo espera su luz en la oscuridad Esto es un amor bien singular, eso es tuyo y mío y nada más Ese sol que se marcha cada noche, esa luna que aparece cuando él se va Esto es un amor singular, eso es tuyo y mío y nada más Ese sol que se marcha cada noche, esa luna que aparece cuando él se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!